Seguimos con más de escenas CB24 en el mundo de la música, les contamos que la cantante costarricense Fátima Pinto estrenó su nuevo tema y videoclip titulado Tic Tic Tac, conversamos con la talentosa joven de 18 años sobre su nuevo sencillo y su carrera. Empecé, o sea, desde que era muy pequeña empecé a componer, empecé mi piano porque toco el piano desde que tengo como unos 4 años por ahí y así empezó todo con el piano y bueno mi mamá, es que desde pequeña siempre he sido súper artística, me encantaba todo lo que era arte, drama, música, todo. De la primera en el coro del colegio siempre era yo y cuando me sentaba en el piano a componer ya sentí, ya sabía que la música era mi más grande sueño y mi más grande pasión. Para mí lo más importante es que mi música haga que las personas sientan algo, no importa si es amor, desamor, enojo, felicidad, lo que sea, pero que sientan algo, eso es lo que yo quiero que cada canción mía tenga y que le produzca a las personas y creo que cada canción tiene algo que la gente se puede relacionar, entonces creo que eso es lo que hace que la gente conecte. Ese es mi último sencillo, tic-tic-tac, totalmente diferente, en español, veguetón, alegre, súper chida porque acabamos de lanzar el video, lo grabamos en San Miguel de Allende, que espectacular, entonces en el video pueden ver la parroquia de San Miguel, pueden ver las calles de San Miguel, un video súper colorido, lleno de textura, mucha energía y sí, por eso es muy diferente a lo que yo había lanzado, pero viene otro, también en español, y ya, mentira, ya no digo nada. Me tomé un tiempo para realmente trabajar en mi música, en mi sonido, yo soy de esas personas que le encanta estar metida en el estudio, me encanta estar en todo el proceso de producción, escogiendo sonidos, escogiendo efectos de todo, yo soy ese tipo de artista que le gusta estar en el estudio. Definitivamente sí me he perdido algunas cosas, pero creo que cuando uno ama lo que hace, uno está feliz, gracias a Dios, yo estaba en el colegio, porque tengo 18 años, acabé de bachillerato y todo, pero mi colegio tuve la bendición de que me ayudaron muchísimo, entonces, el último año de cole, lo hice homeschooling, básicamente, entonces sí, creo que me perdió un poco de las amistades y algunas cosas del cole y todo, pero también estoy haciendo cosas muy chivas que causan impactos en las vidas de personas. Hola amigos de CB24, mi nombre es Fatima Pinto y los invito a todos a seguirme en redes sociales, me pueden encontrar en Instagram como rayita bajo Fatima Pinto, al igual que en Twitter, y aquí les voy a cantar un pedacito de Tic Tic Tac. Pásame buscando antes de dormir, no te tardes más que quiero salir, hoy quiero estudiarte pa' divertirme, fotos no me sirven, no, no me digas nada, no me pongas pero, no me llegue tarde que me desespero, hasta en esa moto tuya puedo irme, pero prefiero el convertible. Tic Tac de reloj me tiene loca y todo me provoca.